Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad estaremos hablando sobre si vale la pena o no invertir en criptomonedas hoy día. La verdad es que se ha incrementado muchísimo la cantidad de personas que ahora ven el mercado cripto ya con otros ojos. Bitcoin está empezando a subir desde hace algunos meses. Antes habíamos grabado un video desde que comenzó el año cuando Bitcoin estaba a un precio relativamente bajo en los $3,500, $3,600, $4,000 donde nosotros empezamos a acumular Bitcoin para poder incrementar nuestras posiciones con robots de trading. La verdad es que nosotros tomamos un precio de Bitcoin bastante bajo y claro que nuestras inversiones se dieron muy muy influenciadas por el precio de Bitcoin ya que la criptomoneda hoy día Bitcoin está a $9,500 por lo cual prácticamente hemos multiplicado solamente nuestra inversión por 3 y de paso con robots de trading hemos incrementado paulatinamente nuestra tendencia en Bitcoin por lo cual hemos incrementado nuestras posiciones muy muy bien. La verdad es que eso nos contenta mucho y ahora que ha surgido el tema de que las personas empiezan a ver ya las criptomonedas con otros ojos yo quería mostrarles algo que tenía reservados de hace muchísimo tiempo ya prácticamente ni me acordaba de que yo tenía ese portafolio allí creado. Pero quisiera mostrarles algo antes de si vale la pena o no invertir en criptomonedas hoy día recuérdense que yo acá en este video uno de los primeros videos que hice para el canal les dije cómo hacerse millonario con Bitcoin en el 2019 yo sigo obviamente implementando lo mismo que dije en este video hace algunos meses así que les estaré dejando este video aquí abajo en la descripción por si quieren verlo puedan ir a verlo. Pero hoy día estamos aplicando exactamente esta misma visión para que vean lo importante que es anotar todo todo los precios a los que compramos los precios a los que vendemos. Yo acá hice un portafolio de criptomonedas hace mucho tiempo recuerdo que no es que estaba iniciando en ese momento en el tema cripto pero sí recuerdo que yo decidí comprar aproximadamente 50 dólares en ese momento que para mí era algo de dinero en criptomonedas. Criptomonedas que a mí me parecían proyectos bastante importantes y que para el largo plazo podían haber sido muy muy buenos podrían haber representado una revolución. Yo simplemente lo que hice fue anotarme en cada uno de esos de esos proyectos en CoinMarketCap puedes ver todos los proyectos de criptomonedas que hay hoy día y claro que puedes revisar uno por uno los white papers y así darte cuenta de si vale la pena o no invertir en ellas. La verdad es que hay hoy día muchísimas más criptomonedas que para el entonces donde yo la verdad hice un estudio de cuáles podían ser las mejores e invertí 50 dólares en ellas aproximadamente en el 2017. La verdad es que ustedes dirán que para el día de hoy quizás habría yo perdido muchísimo muchísimo dinero porque la verdad es que el mercado cripto ha tenido una baja realmente importante ya que Bitcoin es el que mueve prácticamente todo el mercado. Si Bitcoin sube las altcoins suben o sea todas las criptomonedas suben si Bitcoin baja todas las criptomonedas bajan. La única que se ha mantenido más o menos en el tiempo ha sido Binance Coin que es una moneda de un exchange pero la verdad es que todas las demás se han mantenido en una baja bastante importante. Resulta que yo viendo este portafolio desde hace muchísimo tiempo acabamos a ver un poquito más de cómo fue todo el tema de la inversión. Yo invertí en todas las criptomonedas que compré 273 dólares yo había pensado que eran como unos 50 dólares por cada criptomoneda porque compré creo que 5 y hoy día de profit tengo 300 dólares. Ustedes dirán bueno no es mucho porque claro que desde el 2017 para acá ha pasado mucho tiempo solamente he hecho un 2x o sea he multiplicado mi capital por 2 pero realmente esto fue sin hacer absolutamente nada. O sea yo literalmente puse 50 dólares en cada una de estas criptomonedas y a través del tiempo en dos años aproximadamente diría yo hice 2x o sea multipliqué mi capital por 2. Esto significa que fue muy buena inversión porque si hubiese tenido ese dinero en el banco prácticamente no hubiera ganado nada. Tuviese otra vez los 273 dólares. Lo importante de esto no es solo lo que les estoy mostrando acá sino la importancia de llegar a invertir en proyectos que quizás en un futuro pueden ser de verdad muy muy importantes. Yo la verdad es que invertí en los proyectos que yo pensé ganadores y para ese entonces yo invertí en estas 6 criptomonedas. Me había equivocado eran 6 las que yo había invertido aquí sale el día en que yo creé el portafolio el 16 de septiembre de 2017 y adquirí estas 6 criptomonedas. Para que vean hoy día estas criptomonedas me han representado algunas o la gran mayoría 4 de 6 me han representado pérdidas o sea he perdido dinero con estas 4 criptomonedas. Pero vean que he ganado dinero en estas 2 y resultó que de 6 un proyecto casi hice 1000% que fue EOS. La verdad es que esto fue increíble y lo peor de todo es que acá no se queda porque esto fue literalmente desde el 16 de septiembre. Yo no había revisado este portafolio tenía años sin ver esto y ahora que me puse a revisar todas las cuentas cripto di con este portafolio y se los quería mostrar a ustedes. Yo literalmente lo que hice fue comprar criptomonedas a un precio barato y hoy día tengo el doble, el doble de ese capital. Claro que esto es una visión como si nosotros estuviésemos invirtiendo en nuevas compañías es más o menos así y esperar algún tiempo para ver los retornos de inversión. A mí me pareció que un retorno de 2x es bastante importante. Claro que esto era un capital que yo no dejé en estas cripto. Yo estas cripto las vendí como al año y ni siquiera me acordaba que había hecho este portafolio. Yo me acuerdo que más o menos lo que yo hice. Bueno ya les voy a mostrar más o menos lo que yo hice pero en este caso yo compré estas 6 criptomonedas el 16 de septiembre de 2017 y como ven para el día de hoy estoy ganando dos veces. Lo importante es que esto no se queda acá porque claro que esta es la gráfica diaria o la gráfica semanal de cómo ha venido mi portafolio creciendo y bajando de precio. La verdad es que ha sido bastante increíble ver cómo se puede uno ganar la vida con criptomonedas porque la verdad es que uno puede generar muy buen dinero. Claro que estos montos de inversión son prácticamente nada. Hay personas que invierten 10.000, 20.000, 100.000 dólares pero claro que yo no tenía esa cantidad de capital para invertir. Pero imagínate tú si yo hubiese invertido un capital por ejemplo de 10.000 dólares y al cabo de dos años tuvieses otros 10.000 dólares. La verdad es que sería muy positivo. Pero como les dije esto no se queda aquí porque cuando nosotros vamos a la gráfica de un mes vemos que todavía los rendimientos hubiesen sido un poquito mayores. Hubiésemos tenido un poquito más de rendimientos porque hubo picos casi a los 700 dólares. O sea de 273 dólares que se invirtieron hubiésemos ganado 700 dólares solamente en un mes. Bueno ejemplo esta es la gráfica de este último mes que pasó. Si nosotros hubiésemos agarrado el precio mayor hubiésemos vendido a 700 dólares y hubiésemos tenido una ganancia prácticamente de 400 dólares. Pero ven acá desde todo el tiempo que lleva este portafolio que yo empecé invirtiendo 273 dólares. Yo pude haber vendido esos 273 dólares por arriba de los 2.000. Ok hubiese podido en enero del 2018. Me imagino que es el 2018. Exacto hubiese podido vender todo mi portafolio a 2.000 dólares y también hubiese tenido la misma oportunidad para abril del 2018 de vender mi portafolio a 2.000 dólares. De hecho arriba de los 2.000 dólares pero bueno es muy difícil la verdad vender en estos picos de 2.500. Claro que sí es posible pero hay que tener mucha suerte para vender siempre en los picos. Yo la verdad con que hubiese sacado 2.000 dólares de mi portafolio completo hubiese sido una ganancia maravillosa. ¿Por qué les digo esto? Yo invertí 273. Hubiese podido ganar 2.000. Yo la verdad recuerdo que yo saqué como 1.000 dólares de acá. Me imagino que vendí por aquí. Imagínense que yo más o menos saqué esto. Saqué 4 veces mi inversión en un periodo de tiempo digamos bastante cortico. Porque yo ingresé en septiembre y ya en diciembre yo estaba sacando 1.000 dólares. Que eso fue 4 veces mi inversión. Este tipo de cosas solamente pasan en el mercado cripto. Y la verdad es que en este momento del 2017 se podía hacer mucho dinero así. Solamente comprando, holdeando. O sea teniendo esa tenencia de criptomonedas en un exchange o en una billetera en frío. Y luego venderlas a un precio mayor. La verdad es que solamente eso. No se tenía ni siquiera que saber de trading. Y claro que también lo que podías hacer era hacer trading con estas criptomonedas. Y incrementar el portafolio que tú tenías. Porque yo para 16 de septiembre yo lo que hice fue agarrar 50 dólares. Invertir en AE. Invertir en esta cripto. Y me dieron 124 monedas. Luego invertí 50 dólares más en EOS. Me dieron 65. 50 dólares más en SOM. Me dieron 687. 50 dólares más en District Zero X. Me dieron 1100. Y así sucesivamente. Aquí midieron 80. Aquí midieron 132. Y con estas criptomonedas simplemente holdeando las. Yo hubiese podido sacar como máximo unos 2.000, 2.500 dólares. De un capital de 273. ¿Qué pasa? Esto si bien es cierto que no se puede garantizar. Puede volver a ocurrir. ¿Y por qué? Porque si ustedes ven la gráfica de Bitcoin. El Bitcoin más o menos ha hecho prácticamente lo mismo en el tiempo. Lo que hace es subir a precios históricos. Y luego caer con fuerza. Y luego volver a subir a precios históricos. Luego caer con fuerza. Siempre hace lo mismo. Entonces, ¿qué pasó? La verdad es que en el 2017 cuando yo hice esta inversión. Imagínense que yo estaba por aquí. Yo estaba en septiembre del 2017 cuando yo hice esta inversión. Y ustedes dirán. Bueno, pude haber esperado que el precio bajara. Porque el precio estuvo primero en los 2.000. O sea, cuando el precio de Bitcoin está en 2.000. Y yo ya agarré al precio de Bitcoin en 5.000. Cuando yo hice la inversión en septiembre. Yo ya agarré al precio de Bitcoin en 5.000. O sea, yo no lo agarré en lo más abajo. Y más o menos eso es lo que está pasando ahorita. Mucha gente no agarró el precio de Bitcoin a 3.000. Cuando aquí las altcoins todavía están un poquito mejor de precio. Pero lo están agarrando a un precio de 9.000. Que si bien esta gráfica aquí. Es muy muy parecida a lo que se parece que se va a formar acá. ¿Me entienden? El precio ahora está como que empezando a buscar el alza. No estoy diciendo que esto mismo pueda ocurrir. Pero estoy diciendo que posiblemente eso mismo pueda ocurrir. Yo la verdad es que tengo muchas esperanzas en Bitcoin. Y creo fielmente de que Bitcoin romperá los 20.000. Yo creo fielmente eso. No sé si va a pasar este año. No sé si pasará el año que viene. Pero sé que va a pasar en algún momento. Entonces, claro que hay que prepararse para ese momento. Y la mejor forma de prepararse es acumulando la mayor cantidad de Bitcoin posible. Y también invirtiendo un poquito más de riesgo. Con un poquito más de riesgo en altcoins. Que pudiesen dar esos rendimientos que yo les mostré acá. Con 270 dólares, que no es un capital tan alto. ¿Ok? Porque ese era un capital que yo tenía de verdad al principio. Que era muy muy poco. Y con 273 dólares se pudo llegar a sacar 2.000 dólares. Que son prácticamente 10 veces de lo que yo invertí. Y fue ahí cortico. De septiembre a enero. Y esto es lo que yo les vengo a mostrar el día de hoy. Hay una web muy importante que revisé. Y me gustó muchísimo. Que se las estaré dejando aquí abajo en la descripción. ¿Qué te dice el porcentaje en lo que ha bajado cierta criptomoneda? Bitcoin tuvo su máximo histórico en los 20.000 dólares aproximadamente. Si ustedes van a CoinMarketCap. Acá vean que más o menos a los 20.000 dólares tuvo su máximo. Se fue su punto máximo al que llevó en dólares Bitcoin. Entonces en esta página lo que nos está diciendo. Es que más o menos el porcentaje en el que está Bitcoin ahorita. Es a un 50% de su máximo histórico. ¿Qué nos quiere decir eso? Que probablemente. Probablemente. Bitcoin. Si llega otra vez al máximo histórico. Este a 20.000 dólares. ¿Ok? Y llegará al máximo que tuvo para el año 2017-2018. Entonces hay criptomonedas acá que han perdido una cantidad de precios bastante importante. Por ejemplo Ethereum ha perdido un 80% desde su máximo histórico. Y hay criptomonedas que ha perdido todavía hasta un 99% desde su máximo histórico. ¿Y qué te quiere decir eso? Que si esas criptomonedas en su momento llegaron a esos precios. Posiblemente lo vuelvan a hacer. Entonces. ¿Qué es lo que yo haría? ¿O qué es lo que yo estoy haciendo? Acumulando unas que otras criptomonedas que yo vea que puede tener un futuro en el largo plazo. Por lo menos acá si le damos clic. Voy a ver los proyectos que han caído más en precio desde su máximo histórico. Por ejemplo. Salt Lending. Que es un proyecto que en su momento fue muy popular. Ha caído 99% su cotización. Si aquí vamos a CoinMarketCap y vemos más o menos cómo ha sido el precio de Salt Lending. Que fue un proyecto que la verdad en su momento tuvo un éxito bastante. Se podría decir bastante bueno. Y que hoy día es un proyecto olvidado. Como les digo. No es que vayan a invertir todos en Salt Lending. De hecho no lo recomiendo porque la verdad es que ha caído muchísimo. Esta era una criptomoneda que estaba en el top 100 antes. Hoy día está en el top 400. Pero vean que esta criptomoneda llegó como su máximo histórico en dólares a casi 15. 17 dólares llegó en su máximo histórico. ¿Qué pasa? Hoy día. Si ustedes lo compran hoy día. Vean que esta criptomoneda está en el suelo. No les estoy diciendo que inviertan acá. Ojo. No les estoy diciendo que inviertan acá. Pero hoy día. Esta criptomoneda. Que yo no sé más nada de este proyecto. La verdad es que no tengo idea cómo va. No sé si fue un scam. No sé si la gente salió corriendo con el dinero. Pero lo que les podría decir es que hoy día está un precio de 0.1. Entonces. Como les dije. No les recomiendo que inviertan en este proyecto. Pero hoy día. Una criptomoneda que estuvo a 17 dólares. Está a 0.1. ¿Qué te quiere decir esto? Que si el mercado vuelve a ser lo mismo. Bitcoin se sitúa otra vez en los 20 mil. O quizás rompe los 20 mil. Esta criptomoneda fácilmente podría llegar a 1 dólar. 2 dólares. Incluso pudiese llegar hasta los 17 dólares. Que fue su máximo histórico de antes. Puede que pase. Yo la verdad es que no le confiaría mi dinero a Salt. Pero hay muchas criptomonedas. En las cuales uno pudiese ver los proyectos. Ver si la comunidad todavía está trabajando en ellos. Si la comunidad todavía está activa dentro de esos proyectos. Y revisar uno por uno. En las criptomonedas. Que uno creería que pudiesen llegar a tener buenos precios. Substratum. También fue un proyecto bastante importante en ese momento. También está en la misma posición. 99%. O sea ha caído 99% su valor. Hay muchísimas criptomonedas que han perdido 98%. 97%. Porque claro Bitcoin en esa baja se arrastró a todas las altcoins. Entonces todas las altcoins empezaron a perder demasiado valor. Y eso fue lo que pasó en el cripto. Donde la verdad es que las personas dejaron de mostrar interés. Pero ahora como Bitcoin está volviendo a retomar. Las personas están muy interesadas en saber cuáles son las próximas criptomonedas. Que pueden volver a sacar esos rendimientos. Porque imagínense si ustedes compran 100 dólares a 0.1 de SALT. Por ponerles un ejemplo. Y esa criptomoneda llega a 17 dólares otra vez. El rendimiento que tendrían. Claro que esto es una inversión a riesgo 100%. O sea el riesgo es altísimo. Y por eso es que se tiene que diversificar. Porque como ven acá. Yo es de 6 criptomonedas que compré. Solamente 2 han estado en positivo ahora. O sea en este momento. Quizás estas 6 criptomonedas. En este momento cuando me daba más o menos unos 2 mil dólares. Estuvieron todas en positivo. Pero hoy día solamente se han mantenido 2. Entonces que te quiere decir eso. Que es posible. Que quizás estas mismas 4 criptomonedas. En el bullroom. O sea cuando cripto vuelva a ser lo mismo de antes. Cuando Bitcoin tome precios importantes. Puede que todas estas 6 criptomonedas. Vuelvan a estar en sus máximos históricos. Y yo vuelva a poder sacar 2 mil dólares de ellas. Entonces la verdad es que hay muy buenos proyectos. Que uno puede revisar en esta página. Que se las estaré dejando aquí abajo en la descripción. Que ustedes podrían ver. Más o menos cuáles son las que ustedes. Más les convencen. Si los proyectos están activos hoy día. Si la comunidad también está activa hoy día. Y vean que hay proyectos que están a 93% a 98% de caída. Lo cual ustedes estarían comprando una criptomoneda muy barata. Muy muy barata. Y si llega a los precios de antes. Es claro que ustedes se harían muy buen dinero. ¿Qué les podría recomendar yo para agarrar los mejores proyectos? Porque la verdad es que les diría que hay muchísimos. Y quizás las opiniones que tenga yo no son las mismas que tengan ustedes. Pero como número 1 consejo que les daría de amigo. De verdad de amigo. Es que no inviertan en proyectos que no están en Binance. Eso sería de calle. O sea eso no puede faltar. Cualquier proyecto que ustedes compren. Debería estar en Binance. Binance es un exchange de criptomonedas. Es ahora mismo el más popular. Y la verdad es que les diría. Que cualquier proyecto que ustedes quisieran agarrar. Quisieran tomar para el largo plazo. Quisieran invertir. Para ver cómo va esa inversión de aquí a 6 meses. De aquí a un año. De aquí a dos años. Les diría que la criptomoneda en la que ustedes inviertan. Debería estar en Binance. ¿Y por qué en Binance? Simple. Porque Binance es el exchange hoy día. Que mueve más volumen real. Entonces ustedes si compran una criptomoneda acá. Por ejemplo si ustedes compran. En este caso ADA aquí. Ustedes saben que en el largo plazo. Ustedes van a poder venir acá. Y vender ADA. Entonces si ustedes compran en Binance. Cualquier criptomoneda. Ustedes saben que en el largo plazo. Por ejemplo EOS. Que fue una de las que yo compré. Y tengo en ese portafolio. Yo sé que en el largo plazo. EOS va a seguir dentro de este exchange. Entonces yo voy a poder venir acá. Y vender a un precio de mercado. A un precio de 6.91. Cuando yo en ese momento. Para ese momento. Yo compré EOS. A un precio de 0.6. O sea yo estoy sacando casi. Casi. El 1000% de mi inversión. Yo compré a 0.6. Hoy día EOS. Está a más de 6 dólares. De hecho está a casi 7 dólares. Entonces. Lo que les quiero decir con eso. Es que. Si ustedes compran. Una criptomoneda. Que ya está en un exchange grande. A la hora de venderla. Va a ser mucho más fácil. Porque ustedes ya se las están vendiendo. A un exchange donde hay volumen. O sea hay gente comprando y vendiendo. Porque si ustedes compran obviamente. Una criptomoneda. Que ya nadie la quiere. Que no está en ningún exchange. Que no tiene volumen. Va a ser muy difícil. En el largo plazo venderla. Quizás. En alguna de estas. Que tengo en el portafolio. Hoy día. Sean difícil venderlas. La verdad es que. Yo me desentendí. Completamente estos proyectos. Porque la verdad es que. Ya vendí todos. Más o menos. Lo que yo saqué de este proyecto. Fueron mil dólares. Que no fue malo. Pero la verdad es que. Si hubiese mantenido. Y hubiese tenido. La ambición. De llegar a los. A los dos mil dólares. Que ese fue el máximo. Que yo le pude sacar. Imagínense que. Hubiese tenido una inversión. Prácticamente. Importantísima. Porque hubiese. Multiplicado mi capital. Por diez. Entonces. Claro que. Fue muy muy importante. Comprar criptomonedas. Y venderlas más adelante. Yo lo que estoy viendo. En este preciso momento. Es más o menos. Lo mismo. Que yo vi. En ese momento. Donde yo hice esta inversión. Donde Bitcoin. Si que había crecido. De unos dos mil. A unos cinco mil. Aquí voy a tener que actualizar. TradingView. Para que me deje mostrar la gráfica. Yo más o menos. Vi acá. Que yo podía hacer eso mismo. Cuando el Bitcoin subió. De dos mil a cinco mil. Fue que yo hice. Más o menos esa. Esa inversión. En todas las criptomonedas. Y ahora está pasando. Más o menos lo mismo. Claro que. Si hubiésemos comprado. Esas cripto. A tres mil. Ahorita ya hubiésemos sacado. Una muy buena ganancia. Pero eso no fue así. Así que. Claro que todavía queda. Mucho espacio. Para que Bitcoin. Si rompe. Los máximos históricos. Nosotros podemos comprar. Criptomonedas. Muy baratas. No necesitamos invertirle. Diez mil. Veinte mil. Treinta mil dólares. Claro que cada uno tendrá. Quizás un nivel de inversión. Diferente. Y quizás un nivel de inversión. Que se puedan permitir perder. Pero hay muchas criptomonedas. Que ustedes pudiesen arriesgar un poquito de capital. Y ver en el largo plazo. Si ustedes pueden generar ingresos. Porque realmente que los ingresos. Dentro del mercado cripto. Suelen ser descomunales. O sea. Ustedes pueden sacar. Un 5% de su inversión. En un día. Y ustedes pueden sacar. De repente. Un 400% de su inversión. En cinco meses. O en un año. Eso obviamente no se sabe. Pero. Esto. Es lo que yo les vengo a traer. En este video. Vean esta página. Vean todos los proyectos. Que están aquí. Como les dije. Como dato fundamental. El proyecto. Que ustedes vayan a agarrar acá. Tiene. Que estar. En Binance. Por ejemplo. ADA. ADA. Es una criptomoneda. Que ha caído. Desde su máximo histórico. 93%. Que hoy día. La conseguirán. A 0.08. Ok. Dólares. En cualquier exchange. Pero si ustedes van acá. A CoinMarketCap. Y buscan ADA. Ustedes verán. Que el precio de ADA. Fue bastante. Bastante importante. En algún momento. Creo que llegó. A costar. Más de un dólar. Por lo cual. Si llega otra vez. A ese precio. De un dólar. Vamos a ver acá. De hecho. Si fue de 1.15. Si ADA. Vuelve. En alguna oportunidad. A estos precios. De 1.15. Ustedes verán. Como su inversión. Que ustedes compraron. Quizás 50 dólares. A 0.08. Verán que su inversión. Obviamente. Va a tomar. Muchísimos frutos. Porque claro. Que si vuelve. A llegar. A los máximos históricos. De que llegó. Ya en algún momento. Claro que. Pueden incrementar. Su capital. De muy buena manera. Así como ADA. Hay muchos proyectos. Que están en Binance. Y que ustedes van a poder comprar. A precios. Que ahorita. Quizás no son tan altos. Pero en un futuro. Quizás si lo sea. Como ustedes saben. La visión de este canal. Es tratar. De conseguir. Los mejores rendimientos. A través del internet. Y yo creo. Que en tema cripto. Se puede hacer. Mucho dinero. Tanto en el trading. Como invirtiendo. En el largo plazo. Con las criptomonedas. Que nosotros creemos. Que pueden ser importantes. En un largo plazo. Y que obviamente. Nos pueden dejar. Muy buenos frutos. Hasta aquí. Los quiero dejar. En el video de hoy. Espero que les haya gustado. Les estaré dejando. El link de Binance. Aquí abajo. En la descripción. Por favor. Regálenme un pedazo de like. Suscríbanse al canal. Con campanita. No se les olvide. Con campanita. Y nos vemos. En el siguiente video. Los quiero mucho a todos. Chau. Chau.